Saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Un gran saludo. Gracias a ti. Platícanos qué es lo que se está organizando y cuál es la finalidad de esta cumbre. Bueno, este sábado, 11 de julio, es el Día del Minero. Y tenemos normalmente un evento que es un festejo, es un momento de reflexión, es un momento de planeación y también de celebración. En esta ocasión, como en el contexto del COVID-19, hemos hecho un seminario virtual. En este seminario vamos a tener varios temas. Uno va a ser seguridad, el otro sostenibilidad, el otro el COVID-19, cómo operar en tiempos de pandemia, relación con las comunidades, los CEOs, nos van a hablar de cuáles son sus planes, cuál es su visión. Tenemos a gente de primer nivel, tenemos a la secretaria Márquez, a la secretaria alcalde, a su secretario Mejía, de seguridad, a su secretario Trujillo, de la Semarnat, a su secretario Peralta, de gobernación. De las empresas vamos a tener a los directores generales de las empresas más importantes, nacionales y extranjeras, como puede ser de Grupo México, Peñoles, Frisco, Fresnillo, Ácnico, Tórex, Outland, First Majestic, que nos van a estar hablando de sus planes. Tenemos a Blanca Jiménez de Conagua, expertos en sostenibilidad y relación con las comunidades. Va a ser una mañana muy, muy activa, desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Vamos a estar alrededor de... Ahorita llevamos inscritos 500, un poquito más de 500 participantes y vamos a estar hablando de la minería. Subsecretario Quiroga, buenas tardes. Les saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio, ¿cómo estás? Qué gusto. Con esta crisis del COVID-19, pues los estados y municipios le están pasando muy mal en materia de ingresos. ¿Qué tan importante va a ser poder utilizar los recursos del Fondo Minero para poder paliar esta situación? Es uno de los instrumentos que tenemos. Tenemos 1.700 millones de los recaudados entre el 2015 y el 2018. La secretaria Márquez nos ha dado instrucciones de dispersarlos con la mayor celeridad. Tenemos 3.500 millones del 2019, que también queremos dispersarlos de la manera más directa y expedita. sabemos el impacto que estos fondos van a tener en las comunidades mineras. Es el compromiso número 27 del presidente que los recursos del Fondo Minero lleguen a las comunidades mineras. Estamos trabajando en ese sentido y creemos que va a ser un gran aliciente, un gran empuje a las economías locales de las comunidades anfitrionas, lo cual es muy importante para mantener no solo la licencia social, sino el blindaje social que otorga una muy buena relación con la comunidad. Francisco, ¿qué es lo que destacarías como mensaje prioritario central a enviarse en este taller o seminario del Día del Minero el próximo sábado? Uno, que tenemos unos retos inmediatos, como puede ser cómo operar con seguridad en este contexto del COVID-19. Aquí el compromiso que hemos hecho con las autoridades sanitarias ha sido no solo no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Y esto no es cuestión sencilla, esto incluye involucrarnos también en los esfuerzos que se está haciendo en las comunidades, reforzar la capacidad hospitalaria, los insumos como desinfectantes, el sistema de difusión y capacitación, los temas como pueden ser camas, ventiladores, personal médico. Entonces, es un compromiso muy importante que tenemos que sortearlo. Esto nos ha llevado a establecer otras formas de trabajo como pueden ser el trabajo a distancia. Y este trabajo a distancia es algo que vamos a tener que mantener hacia adelante. Pero, sin quitar la importancia a lo que es sin duda muy importante y lo más urgente, existen otros temas que son importantes. El tema de la exploración minera se ha caído en México, no solo en México, sino en el mundo. Hay temas fiscales, hay temas de trámites, hay temas de liquidez. En todo esto estamos trabajando, reforzando el Servicio Geológico Mexicano para que dé asistencia técnica en materia geológica, reforzando y redireccionando el TIFOMI para que dé asistencia financiera sobre todo a las pequeñas y medianas empresas mineras y a las pequeñas y medianas empresas que están en la cadena minera. Tenemos los temas de seguridad, tenemos el tema de la relación con las comunidades. Entonces, tenemos muchos otros retos que están ahí desde antes de la pandemia, que continúan estando ahí y que tenemos que hacer frente de una manera coordinada, de una manera transparente, de una manera muy responsable. Subsecretario, ¿qué expectativas hay para el sector minero en la segunda parte del año a partir de precios muy favorables que se están dando en los mercados internacionales en metales como el oro o la plata? Efectivamente, tenemos precios muy favorables. Se rompió la barrera de los 1,800 dólares por onza de oro, algo que no sucedía desde el 2011. Y esto pues habla de la demanda que se tiene por los metales preciosos. Los metales industriales también están recibiendo un beneficio por esta fortaleza de su demanda. Estamos haciendo un esfuerzo para que las empresas mineras se puedan no solo mantener su posición en las cadenas de valor internacionales, sino fortalecer su posición en estas cadenas. Muchas de estas cadenas se han estado reconfigurando para tomar en cuenta el hecho de que el tener parte de sus procesos subcontratados en Asia, en lugares lejanos, con largos tiempos de entrega, ha probado no darle esta robustez a las cadenas productivas. Entonces, estamos buscando que las empresas mexicanas se puedan defender su posición en las cadenas productivas internacionales y fortalecer y reposicionar favorablemente en estas cadenas de valor internacionales. La firma del T-MEC, la renovación de esta alianza productiva comercial, la buena relación, el diálogo que se pudo ver con la visita del presidente López Obrador a Washington, manda una muy, muy buena señal. Yo tomo, por ejemplo, en enero, cuando el presidente López Obrador estuvo en Juárez, y lo recibimos ahí, en una planta que hace carros, BRP, él ahí dijo que la industria manufacturera, la industria maquiladora de exportación era una industria importante para México que había evolucionado mucho a través de los años y que era algo que íbamos a apoyar y a proteger. La primera inversión después de la firma del Tratado de Libre Comercio, el primer anuncio de inversión fue precisamente de esta planta. Entonces, la certidumbre normativa es una cosa, pero la cercanía, el diálogo va más allá y hace la diferencia en el momento de atraer inversiones. Pues, Francisco Quiroga, subsecretario de NERIA, vamos a estar atentos a los alcances, a las conclusiones, a todo lo que se aborde el próximo sábado en el marco del Día del Minero y sobre todo lo que se espera de la presencia de todo el sector ahí administrativo en esta industria. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, Darío, Rogelio, siempre es un placer y los vemos este sábado a las 9 de la mañana en nuestro seminario virtual. Suerte, hasta pronto. Gracias.